Entonces, vamos a presentar la siguiente información, pero antes, Jota, ¿qué tenemos? Tenemos a los compañeros, el colega Carlos Armando Gómez de RTV. Entonces, que es doce, doce minutos y vamos con la noticia de RTV con el colega Carlos Armando Gómez. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jota? Un saludo cordial para usted y para todos los oyentes de Radio Cordillera a esta hora del mediodía. Ahora, doce, once minutos. Este es el panorama nacional de la agencia de noticias RPTV. Arranco por contarle que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en conjunto con Parques Nacionales Naturales de Colombia declararon una nueva área protegida del país. Se trata del Distrito Nacional de Manejo Integrado Cabo Manglares, bajo mira y frontera, logrando sobrepasar la megameta destipulada a dos mil dieciocho de veintiséis millones de áreas protegidas. Las horas se cuentan con veintiocho punto cinco millones de hectáreas de áreas protegidas entre marinas y costeras. Al respecto, el Ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, dijo lo siguiente. Estamos celebrando desde aquí el Pacífico esa gran noticia. Estamos entregándole a esta comunidad y al país una área protegida, en el área de Cabo Manglares, de cerca de 190 mil hectáreas que vamos a tener aquí para proteger toda la riqueza marina del país. El país acaba de cumplir con altas situaciones, con venda ahí, y de tener el diez por ciento del territorio marino en áreas protegidas, tenemos cerca del trece punto nueve por ciento. Parece que es un gran avance y el país ha basado mucho en áreas protegidas. Y hasta aquí el panorama nacional de la agencia de noticias RPTV. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Noticias RPTV. Que tengan un feliz almuerzo y un feliz resto de día. Hasta pronto. Muchísimas gracias al colega Carlos Armando Gómez de RPTV por esta información para la audiencia de su radio revista Cita con Colombia Radio Cordillera Todelar. Esta es la hora. Dieciséis.